Amada, amante Este amor que tú me has dado Amor que no esperaba Y es aquel que yo soñé Va creciendo como el fuego La verdad es que a tu lado Es hermoso dar amor Y es que tú, amada, amante Das la vida en un instante Sin pedir ningún favor Este amor siempre es sincero Sin saber lo que es el miedo No parece ser real ¿Qué me importa haber sufrido? Si ya tengo lo más bello Que me da felicidad En un mundo tan ingrato Solo tú, amada, amante Lo das todo por amor Amada, amante Amada, amante Amada, amante Amada, amante Solo para románticos Los que estamos enamorados Pero de la vida Y es que tú, amada, amante Y es que tú, amada, amante Das la vida en un instante Sin pedir ningún favor Este amor siempre es sincero Sin saber lo que es el miedo No parece ser real No parece ser real ¿Qué me importa haber sufrido? Si ya tengo lo más bello Que me da felicidad En un mundo tan ingrato Solo tú, amada, amante Lo das todo por amor Amada, amante Amada, amante Amada, amante Amada, amante Amada, amante